Hola, jóvenes, señoritas, bienvenidos al tema de hoy. Vamos a tratar el bienestar emocional en tiempos de emergencia sanitaria. Así es, ese es el tema del día de hoy. Bueno, estamos en estos días viviendo una cuarentena y estamos viviendo en tiempos del COVID. Y bueno, ¿qué hacer en estos tiempos? ¿Qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer? ¿Cuán importante es estar bien, pero desde el lado emocional? O sea, ¿cómo estás? Y la mayoría de personas hemos enfrentado una situación distinta este año. Situación que merece siempre repasar algunos cuidados que son importantes para el mantenimiento de tu salud. ¿Por qué? Porque la idea es estar bien, ¿no? La idea es estar bien. A pesar que estamos en emergencia sanitaria, pero la idea es estar bien. ¿Pero cómo llegar a estar bien? Cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas académicos, ¿cómo estar bien? ¿No estuvimos bien antes, antes de la pandemia? ¿Estuvimos mejor o estamos mejor hoy en día? La mayoría va a decir, pues no, pues no, ¿cómo voy a estar bien si estoy encerrado? O ¿cómo voy a estar bien si voy a la calle y con riesgos y exposición al contagio? O, en todo caso, en situaciones críticas, ¿cómo voy a estar bien si tengo familiares que ya se han ido y, bueno, y se han contagiado a otros y están luchando? Entonces, el bienestar emocional implica, para nosotros, como seres humanos, implica justamente esa capacidad que hemos tenido desde antes, ¿no? La sobrevivencia, sobrevivir. Y eso incluye, de todos modos, tomar medidas que sean necesarias para que estemos bien. ¿Por qué? Porque esta nueva enfermedad causada por el SARS-CoV-2 ha generado preocupación en la población mundial, ¿no? Hoy en día, en nuestro país, por ejemplo, es uno de los países que lidera la tasa de contagios más alta en el mundo. Y una tasa de letalidad que es tercera en el mundo. O sea, somos el tercer país con mayor cantidad de fallecidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha hecho? Que el gobierno, a través de las recomendaciones que le hacen, ha tomado medidas sanitarias para que, en primer lugar, su población se aísle, ¿no? ¿Qué más? Ha tenido que informar acerca de lo que está pasando mediante los diversos medios de comunicación. ¿Para qué? Para que no genere incertidumbre en la gente. Para que puedan tener una información clara de lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer para evitar, digamos, llegar a un escenario crítico, caótico y que, bueno, pues en estos días lo estamos viviendo, ¿no? Todos los días hay constante información y que tenemos que actualizarnos para estar atentos a todo cómo se está desenvolviendo esta pandemia en el mundo, en el Perú, en nuestra región y en nuestra ciudad. Pero, ¿qué sucede cuando, bueno, pues, te recuerdas al inicio de la cuarentena? Dijeron 15 días, ¿no? Después lo ampliaron. Después un mes, dos meses, tres meses y ya está, ya vamos para el sexto mes. Imagínate, entonces. De hecho, va a afectar tu salud mental. De hecho, nos va a afectar emocionalmente. Somos seres humanos. Hemos estado acostumbrados, en mi caso, 45 años, a andar, pues, por acá, por allá, a hacer vida en sociedad. Y tú, con tus 14, 13 años, de igual manera, ¿no? Con tus 15 años has estado acostumbrado a hacer vida social, ¿no? Has estado acostumbrado a ir en la mañana o en la tarde a tu escuela, a estar entre colegas, ¿no? O sea, estar en tu familia, gozar de los cumpleaños, viajar en épocas de vacaciones, en fin. Pero todo el modelo ahora se ha tumbado. Toda la rutina, ¿qué cosa? Simplemente se ha ido al piso. ¿Por qué? Porque esta nueva situación exige también medidas nuevas. Medidas sanitarias incluidas para que puedas sobrevivir. Y uno de los elementos para sobrevivir, sin duda alguna, es ¿qué cosa? La actitud, pues. ¿Cómo lo tomas? O sea, ¿cuál es tu situación de vida? ¿Cómo lo tomas todo el escenario, no? Si alguno lo toma de manera depre, bueno, de manera tristona, de manera, ya, pues, ¿no? Que ya, angustiante. Pero no es lo mejor. O sea, no es lo mejor. Si bien el escenario se muestra así, por ejemplo, te genera incertidumbre, ansiedad, porque no sabes cómo va a evolucionar todo este tema. Incluso la magnitud que va a alcanzar, ¿no? O sea, al grado de que las personas tenemos que distanciarnos de quienes amamos, ¿no? Tenemos que estar lejos de quienes queremos. Entonces, de hecho, genera ese ambiente de incomodidad, ¿no? De que, bueno, pues, mira, ¿cómo? Entonces, miren, el ser humano es adaptable. El ser humano es adaptable. El ser humano se adaptó a las guerras mundiales. Se adaptó a los movimientos de terror que hubo en el país, ¿no? Se adaptó a situaciones endémicas y pandémicas. Y acá está, ¿no? Seis mil millones de seres humanos están. Quizás mengue la población, pero va a seguir sobreviviendo porque uno de los elementos clásicos del individuo es la adaptación. Y tú tienes que entender eso. Que sí, el ser humano se va a adaptar. Sí, porque se trata de adaptar, de entrar a una nueva etapa de convivencia, una nueva forma de convivencia. Esa nueva etapa de convivencia exige actitudes diferentes, exige actitudes que de ti tienen que salir porque somos para adaptarnos a nuevos escenarios y, por lo tanto, tenemos que asumir esas actitudes. Por ejemplo, el tema de la cuarentena nos genera miedo, pavor, por supuesto, pero también ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve estar encerrados? Bueno, para que no nos contagien y también para no contagiar a otros. Y se trata de perder la vida, ¿no? Tu vida. Por lo tanto, es necesario que estas medidas puedan ejercer en ti una situación de conciencia. Si alguien es infectado, contagiado, tiene que estar y entrar en cuarentena para que no contagie a los demás y proteja a su familia. Entonces, ¿qué? En casa, ahorita, existe un sistema que pueda, digamos, prever de eso. O sea, ya tus padres, tú, los que viven en casa ya han pensado qué hacer si alguien se contagia, cómo procedemos, en principio a un aislamiento, en qué cuarto, cuál es el pasaíso por el cual esa persona tendrá que ir al servicio higiénico y cuál no. O sea, cómo la familia va a aislarse de ese integrante que se ha contagiado y que va a pasar un periodo de cuarentena, cómo lo vamos a alimentar, ¿no? Cuál va a ser nuestra rutina, ¿ve? Esos elementos es necesario pensar. ¿Hay a contagiados o no hay a contagiados? Uno por el tema de prevención. ¿Y lo otro por qué? Porque es necesario, pues, ¿no? O sea, tú no puedes esperar todavía a que alguien se contagie recién para pensar cómo procedo. No. Ya debe haber una anticipación. Ya se debe prever. Claro. En el ámbito emocional, de igual manera. O sea, no porque está contagiado, bueno, pues ya es el fin del mundo. No, no. No, al contrario. Hay que ayudar a esa persona. Hay que motivar a esa persona. Hay que darle ánimos a esa persona. Claro. Y si el escenario es más terrible, ¿no? Si el escenario es más terrible, la resignación y la aceptación de una situación que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, se tiene que afrontar con bastante empatía todo este asunto. Ahora, uno es el tema del contagio. Pero el otro es el tema de que a veces los padres tienen y se generan el temor de perder el empleo. Al perder el empleo, no van a generar ingresos. Y no hay ingresos, bueno, pues no hay educación, no hay comida. Entonces entran en una situación de crisis. Entonces el mayor miedo a veces de los padres ni siquiera es el contagio. Si no es por el tema de la pandemia, las empresas están funcionando al 50%. Las instituciones no buscan mayores ingresos de empleados nuevos. Por lo tanto, no hay trabajo. Se restringe el trabajo. O a veces, si antes había la posibilidad de que papá o mamá trabajasen cerca a los hijos, hoy en día, por razones del trabajo, a veces tienen que aceptar trabajos en otros lugares, ¿no? Y que no queda otra. ¿Por qué? Porque tienen justamente que afrontar el tema, ¿no? El tema de sobrevivir. Entonces allí también entra en crisis el asunto de la familia, ¿no? ¿Qué hacemos? Si no hay trabajo, ¿cuál es la salida? Y también agradecer, porque muchos de tus padres o tus padres tienen un empleo, al menos que les asegure un ingreso mensual seguro, y eso les permita a ustedes también estudiar con tranquilidad, dedicarse a sus estudios virtuales con bastante esmero. Porque no todos tienen la bendición que tú tienes. No todos tienen la comodidad que tú tienes, ¿no? Y eso hay que valorarlo. Pero si tú estás en una situación en la cual, sí, pues no, tus padres no tienen empleo, porque no hay, no generan ingresos, por lo tanto se limitan todo, entonces tú tienes que poner más esfuerzo, más dedicación en tus estudios, porque no vas a cargarte de eso para justificar que, bueno, pues estoy, yo también estoy mal porque, bueno, mis padres la están pasando mal. No, al contrario, los hijos debemos ser soporte, nuestros padres. Entonces, otro, ¿qué pasa si te contagias? Entonces, hay un miedo de ser excluido socialmente. Como eres asociado a la enfermedad, entonces mucha gente, ¿no? Mucha gente discrimina, ¿no? O apunta con el dedo, ¿no? En esa casa, en esa familia. Y, bueno, también es malo. O sea, contagiarse es un asunto que te toca, llega, llega y, bueno, pues, con bastante actitud, ¿no? Aplicar las medidas sanitarias, ¿no? Tomar lo que se debe ingerir para poder recuperarse, porque este virus te contagia y el 80% de la población tiende a recuperarse, y más aún cuando hay elementos que te ayudan a eso. Pero si alguien de la vecindad, si alguien de tu aula, ¿no? Te enteras que está contagiado, pues lo que tienes que hacer es darle ánimos. Claro, no puedes tú decir, oye, no, discriminación cero a este tema. Ahora, hay sentimientos de frustración, ¿no? Ya te habrá pasado, te frustras de no poder salir, te frustras de no poder ir a jugar un volei, fulbito, básquet, o simplemente de ir a caminar libremente, ¿no? Y te aburres en tu casa, porque ya, pues, no son tantos meses, me aburro, ya he hecho de todo, ya he estudiado, he leído, he visto, pero ya quiero, quiero despertar. Y a veces también porque ya como ciertos sectores de la actividad económica ya empezaron a salir, entonces tus padres te han dejado, tus hermanos se han ido a trabajar, tus padres también, y te han dejado solo, ¿no? Y cuando estás solo y recibes, y estás ahí sin hacer mucho, salvo tus clases virtuales, también te da, pues, ¿qué cosa? Elementos de tristeza, ¿no? O sea, no hay interacción. Ahora, si tú como adolescente lo estás pasando así, imagínate a los niños, ¿no? Que los niños son más inquietos, son más, están allí, por acá, por acá, por allá. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Entonces, lo que tú tienes que hacer es, cuando estés en el tema de aburrimiento, siempre hay nuevas cosas por hacer. Siempre hay un lugar para limpiar. Siempre hay un elemento donde deshacer y reconstruir. Claro, la casa, a pesar de que es pequeña, hay muchas cosas que faltan hacer. O si es grande, uy, ni qué decir, ¿no? O sea, tienes que crear una rutina diaria que te permita hacer las cosas. Porque si haces tus tareas, ya está bien. Haces tus clases, está bien. Pero también, ¿qué cosa? Cocina, limpia, trapea. O sea, siempre hay algo para hacer en la casa. Sí. Y cuando te sientas triste, pues llama a alguien. Escribe a alguien. WhatsAppea con alguien. O sea, no puedes sentirte así. Y si tienes a alguien de confianza, dile, oye, me siento mal, me siento triste. Entonces, ese alguien también te va a animar. Ahora, tú también puedes animar a otros, ¿no? Conversando con otros. Lógicamente, personas conocidas. Nada de desconocidos. Eso es importante. Así creas un escenario mejor también. Ahora, preocuparse en exceso no es bueno. O sea, ya, pues ya, ya, listo. No hay empleo. Este, ¿qué más? Bueno, tu condición física ha variado. Y piensas en el futuro, que es negro, magro, gris. No, tampoco, pues. No se trata de... O sea, no lleguen a eso. No es bueno. Lógico, no es bueno, pero no lleguen a eso. O sea, siempre, cada día tiene su afán. ¿Para qué preocuparse el día siguiente? O sea, cada día tiene su afán. Cada día hay que vivir su espacio, su momento. Pero no se trata de, ah, su madre, que ya. No, no, no. Pues no es bueno. Entonces, todas esas conductas de la libertad restringida, ¿no? Entonces, uno se siente molesto, pues, irritable y ansioso. Cuando la libertad ha sido restringida, sin duda alguna. Uno se siente mal. Pero, por sobre todo, tenemos que tomar una actitud distinta, pues, una actitud diferente. Para ello, lo principal es cuidar nuestra vida, ¿sí? Y una de las medidas para cuidar nuestra vida, cuando salgas, es el distanciamiento. No te puedes tú arriesgar a estar cerca de la gente. No. Cuando sales, tienes que distancia. Dos metros. Dos metros. Claro, se ha sugerido un metro, todo eso, pero de preferencia dos metros. Mejor no te juntes con la gente. Distanciamiento. El distanciamiento se genera, ¿por qué? Porque las personas hoy en día, las que tienen el virus, tienden a contagiar inmediatamente a las personas que están cerca. Pueden tocarlas, pueden simplemente pasar, estornudar, y bueno, allí comienza el contagio. Y luego tú vas a otro lugar y sigues contagiando y así sucesivamente. Distanciamiento. Es para impedir la transmisión. Entonces, tenemos que alejarnos físicamente. Y, lógicamente, tenemos que hacerlo de manera responsable. Hoy en día, todavía hay personas que salen con su esposo, su esposa, su pareja, entre hermanos, entre hermanitos, juntos allí. Y está mal, pues está mal. Entonces, el distanciamiento físico. Se trata de tu vida. Se trata de la vida de tu familia. Entonces, recumple estas normas tan fundamentales. Entonces, ahora, felizmente, la tecnología nos permite al menos comunicarnos. No físicamente, pero sí nos permite comunicarnos. Nos permite encontrar un punto que ya, pues, no uno puede decir, me puedo comunicar. Puedo llamar por teléfono, puedo mensajearle, puedo darle un WhatsApp. Entonces, evitamos así. Evitamos así el contagio. Entonces, es una medida útil, sin duda alguna, muy importante y muy útil para nuestra sobrevivencia. Ahora, ¿qué hacemos para nuestro bienestar emocional? ¿Qué debemos hacer? Bueno, tenemos que modificar nuestra rutina, ¿no? Para encontrar emociones positivas. Necesitamos herramientas. Tenemos que tener higiene mental. Transformar actitud positiva, de aprendizaje, que nos proporcionará recursos que nos fortalecerán. O sea, transformar esa cara aburrida, ¿no? Fastidiosa, a una cara con rostro optimista, con actitud, con ánimos. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de ti, se trata de tu papá, tu mamá, tus hermanos. Entonces, tú, de ti, tiene que partir esa actitud, ¿no? De la actitud buena, ¿no? ¿Qué más? Ah, bueno, pues, una rutina con distintos tipos de actividades. Intenta seguir unos horarios regulares, ¿no? Crea una rutina para pasar el día y cumplir unos horarios regulares con dos aspectos de gran ayuda. Para mantenerse fuertes emocionalmente, intenta buscar un equilibrio entre distintos tipos de actividades. Por ejemplo, higiene personal, alimentación, descanso, cuidado de la casa, ejercicio físico u ocio. O sea, crea una rutina, una agenda de actividades que te permitan ya estar ocupado. De tal hora a tal hora, mis tareas. De tal hora a tal hora, mis clases virtuales. De tal hora a tal hora, bueno, momento creativo, ¿no? De tal hora a tal hora, ver la televisión. De tal hora a tal hora, limpiar una parte de la casa. De tal hora a tal hora, ayudar en la cocina. Fines de semana, de igual manera, ¿no? O sea, enfatízate en lavar tu ropa, por ejemplo. En leer un libro diferente, no el que te obligan a leer en el colegio, sino un libro que tú quieras, ¿no? Que ahí está en la biblioteca y no nunca lo has leído. O ver una película que te ha generado, pues, cierto interés, ¿no? Entonces, tienes que generar rutinas, rutinas buenas. Ahora, las actividades hoy en día, ¿no? Que se tienen que hacer, es aconsejable hacer un equilibrio. O sea, cada día que sea diferente, dice. Un día diferente. Es importante mantenerse físicamente activo, ¿no? El ejercicio físico tiene un efecto positivo sobre el bienestar emocional. Reduce la ansiedad y mejora la calidad de sueño. Recuerda dejar suficiente espacio para aquellas actividades de ocio que te gusten más o te hacen sentir bien. Entonces, cuando tú haces diversas actividades, llega un momento en que una actividad te va a gustar. Entonces, en esa debes concentrarte y dedicarle más tiempo. Ahora, se enfatiza en la actividad física. Siempre en la casa hay un espacio. Un espacio en el cual tú puedes hacer actividad física. Actividad que puede ser danza, puede ser baile, puedes hacer ejercicio siempre, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente reduzcas la ansiedad. Falta poco, muy pronto. Claro, se va a vivir una nueva normalidad, ¿no? Pero ya, pues, ¿no? Es mejor a lo que nosotros podamos enfrentarnos día a día, ¿no? Ahora, selecciona bien lo que escuchas, ¿no? Lo que lees acerca del virus. Porque hoy en día en la red, en las redes sociales hay una que otra cosa que circula. ¿Y qué genera? Noticias falsas, pues. Primero hablan de cómo se contagian, cuál es el contagio. Y muchas veces la desinformación gana. Hoy en día se está hablando mucho de las vacunas y todo el asunto. Entonces, ¿qué sucede? La desinformación gana. ¡Fuck news! Entonces, no, no. O sea, tú lee noticias que tienen fuentes veraces. O sea, tanto nos bombardean por internet, por la televisión, por la radio. Entonces, tú entras a un tema de que a quién le creo. Por eso, busca fuentes veraces de información. Básate en fuentes veraces. No te bases en simples rumores. Así vas a evitar que tú contribuyas también al contagio de ansiedad y pánico en otras personas acerca del virus. Y, bueno, pues, relájate. Mantén una actitud positiva. Recuerda momentos que has vivido y que han sido maravillosos. Ponte a escribir incluso si tienes ese don, ¿no? O sea, de todas maneras, en medio de toda esta situación tenemos que sonreír. Tenemos que decir, va a pasar y vamos a salir todos de esto. Vamos a salir bien, ¿ve? Entonces, tienes que alentar a otras personas para que tú te alientes. Alentar a otros para que tú te alientes. Es fundamental eso. Y no te olvides, come bien, aliméntate de pautas, aliméntate de forma saludable. Y también duerme bien, ¿ah? No descuides tu sueño y no descuides tu comida. Claro, muchas veces la ansiedad hace que estemos comiendo a cada rato. No es bueno. Tienes que asumir una alimentación sana, equilibrada. Es lo más importante. Bien, vamos a repasar los consejos que te hemos dado a propósito de conseguir que goza un bienestar emocional en estos tiempos de pandemia. A ver. En medicina, dice, es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico como método para evitar o limitar el riesgo de que se extiende una enfermedad o una plaga. ¿Cómo se llama eso? Pandemia, COVID-19, endemia, cuarentena, guardarse. ¿Cómo se llama cuando se aísla a las personas o animales también? Cuarentena, claro, cuarentena. Limitar el contacto frente a frente con otras personas es la mejor forma de reducir la propagación de la enfermedad. Esto significa cuarentena, focalización, distanciamiento, separación o confinamiento. Eso es, distanciamiento, distanciamiento. Siempre hay que distanciarse. Te olvides, cuando salgas a la calle, distánciate de la gente, no te confíes. Conocidas también como en el anglicismo, fact news. Son un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, cuyo objetivo es la desinformación. ¿Cómo se llama esto? Noticias, noticias ciertas, desinformación, noticias falsas, notas breves. A eso se llama noticias falsas, falsas, que a veces inundan las redes. Desayuno, jugo de naranja, avena y pan tostado. Almuerzo, alberjas con pollo frito y verduras más ensaladas. ¿Qué te parece esto? Es una dieta mala. Alimentación podrida, saludable. Alimentación saludable, digestión. A ver, ¿esto qué es? Es, lógico, es alimentación saludable. O sea, tú tienes que alimentarte saludable. No te descuides, porque no solamente se trata de distanciarte, de usar la mascarilla, ¿no? De lavarte las manos permanentemente. Se trata también de que comas bien. Comes bien y alimentación saludable, tu sistema inmunológico, tu sistema de protección frente a las enfermedades estará óptimo, ¿sí? Hoy en día se ha demostrado que la comida es fundamental para resistir al virus. O sea, lo que has comido. La gente que se ha alimentado bien, que tiene una dieta saludable o una alimentación saludable, es la que mejor ha enfrentado cuando se ha contagiado. Sí, la que mejor ha enfrentado el virus cuando se ha contagiado. Entonces tienes que comer bien y saludable. Bien, vamos al reto de la semana. ¿En qué consiste? Dibuje un meme del COVID, cuarentena o distanciamiento. ¿Está bien? Vas a dibujar un meme del COVID-19, cuarentena o distanciamiento. Por ejemplo, ¿no? Acá está. Terremoto, dices. Sale, ¿sí o no? Porque nos han enseñado a salir. COVID-19. Entra, ¿sí o no? Y si nos da COVID y terremoto al mismo tiempo, ¿qué hacemos? ¿No? Este es un meme. Entonces, ¿qué vas a hacer? Un meme del COVID, de la cuarentena o distanciamiento. ¿Sí? Para ponerle el lado sonriente, el lado gracioso de toda esta situación. No te olvides, lo más importante eres tú. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidar a tu familia. Y eso es de todos los días, ¿sí? Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Tienes que cuidar a tu familia.